¿Dónde está la calle de Nardo? ¿Dónde está la calle de Nardo? Oiga, ¿dónde está la calle de Nardo? ¡Ay, no me interrumpa, estoy a punto de ganar el juego! Es que me urge saber dónde está la calle de Nardo. ¡Yo no la tengo! Parece mentira que esta bola de bajos no me quiere ayudar. ¿Dónde está la calle de Nardo? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿No sabes dónde está? Está en la calle de Pino. ¿Esta es la calle de Pino? Sí, esquina con Nardo.